La verdad, un gran honor, muchísimas gracias, una gratitud enorme. Son pequeños caricias al alma que te impulsan a seguir en este camino, te hace ver que no estás equivocada, que tantos años de lucha, de sacrificio, de pelea, tiene un sentido y esencialmente estar acompañados con los concejales que nos apoyan en esta tarea porque solos no podríamos hacerlo. Es una apertura de una gran ayuda, diríamos, teniendo justamente la contención de los concejales, así que estamos muy agradecidos, la verdad, muy agradecidas. Para que la gente entienda un poco la tarea que desarrollan actualmente ustedes, qué es lo que se están haciendo con los animales y cuántos tienen en estos momentos en custodia. Sí, lamentablemente estos últimos dos meses, este último mes, ingresaron 32 animalitos, pero lo peor de todo es que entraron en un estado deplorable, heridos, con bicheras, maltratados, perritas preñadas. Cuando hay un servicio importante que realiza el municipio, como es el servicio de castraciones, que prácticamente es gratuito porque el valor es mínimo, y así toda la gente no entiende que el animal es un ser sintiente, que debe ser cuidado como parte de la familia, que no tiene que ser desechado cuando son viejos o enfermos. Por eso queremos seguir haciendo hincapié, queremos justamente unirnos en campaña para que se corte ya el tema del maltrato y del abandono. Tenemos todas las herramientas como sociedad para que el animalito tenga sus derechos y es hora que lo pongamos en práctica. Así que por eso el apoyo que nos brindan los concejales y el Estado en general es fundamental para poder llegar a la gente y empezar a ver si ya el año que viene proyectarnos para hacer nuevas campañas de concientización y trabajar también con la justicia para que justamente en los casos de maltrato o cuando hay permanencia de animalitos en la calle tenga su castigo porque eso está prohibido. La verdad es un trabajo enorme y es muy, muy sacrificado. Nosotros desde mis épocas como Secretario de Gobierno siempre trabajamos en conjunto. No puedo decirles damos una mano porque realmente la mano que da ella a la sociedad juzgueña es enorme. Para mí es una persona, una de las grandes personas destacadas de nuestra ciudad por la tarea porque hay muchos que dicen, a mí me parece que por ahí lo que hacen es juntar perros. A ver, lo acabo de decir en la reunión. Esos 600 animales, si no estuvieran bajo el cuidado de Gabriela porque se los abandonan en la puerta, se los entregan o cuando se entera que hay un abandonado, ella va, lo rescata, lo hace curar, operar, lo que sea, estarían en la calle. Y esos 600 animales en la calle reproduciéndose sin control, sin todo lo que tiene que ver con el cuidado sanitario que les da, hoy serían muchísimos más. Entonces es un trabajo meritorio que hay que marcar y sobre todo este tipo de mimos como una declaración de persona de interés o relevante para nuestra sociedad, valen la pena porque la verdad se lo merece, se lo recontra merece y esperamos poder seguir trabajando ahora desde el Consejo de Liberante en conjunto con ella para avanzar con todo esto. Reconociendo los 20 años de una persona que le encanta y cuida a los animales, 20 años y es mucho tiempo para ella y bueno, reconocer desde el Consejo de Liberante y sobre todo que fue de todos los bloques un reconocimiento para ella de personalidad destacada. Así que bueno, me parece que es un buen reconocimiento y que nosotros el Consejo de Liberante seguir ayudando más, ¿no? Y también concientizando, como ella nos contaba, que tienen bastantes animales abandonados, no es animales, ya son unos integrantes más de la familia por la ley y por lo que cada uno de nosotros sabemos que si tenemos a alguien ya no es una mascota, no, es un integrante más por la cual también nos queremos y sufrimos y lloramos cuando ellos ya no están. Así que bueno, qué más reconocimiento para ella, para Gaby Badusi desde el Consejo de Liberante.